Aquí nos venimos a un lado de lo que es el invernadero, venimos de este lado, está la abuela, la abuela divertida y acá está la plantación de maguey. Me dice mi mamá que el tiempo que lleva es de 5 años, pues si lleva bastante tiempo, pero una vez que ya tiene digamos el tiempo óptimo, pues si se le gana bastante. Y todos los pueblos alrededor viven prácticamente de lo que es la siembra del maguey también y bueno el proceso del mezcal. Allá está Sofi, nos hemos estado haciendo unas fotos bien bonitas y vean qué drástico el cambio de estar en la casa. Es que la casa como es de adobe es bastante fresca, pero al estar acá pues si se siente calorcito, por eso es que no andamos abrigados. O sea, aparte pues es, no sé qué hora serán, a ver déjame checo la hora. Es la una, entonces pues si está el sol a todo lo que da, pero la verdad es que lo disfrutamos, está bien sabroso. Ahí está la Sofi, ahorita les voy a cortar porque le voy a hacer unas fotitos aquí a Sofi. ¿Andan ellas bien divertidas va Sofi? ¡Bien! Y han andado corriendo y todo. Y ahorita chicas me voy a tomar una foto así a lo largo de esto y acá me van a tomar la foto así. Ándale, así se va a ver bonito. Entonces voy a cortar el video para tomarte la foto. Bueno chicas, ahorita en estos momentos mi mamá va a recorrer los magueys. Miren qué bonito se ve. Este es el maíz de toda la milfa que se sembra. Acá, ajá, ajá. ¿Y estos que han dejado acá? ¿Y cómo se va a comer esto? Este ya es el maíz, tiene que secarse la mazorca para poderlo desgranar. Ah, ok. ¿Y cómo se come? Vamos a ir a traer unos limones. ¿Y cómo se come? Lleva un proceso. Pues esta es la tortilla y para cocinar. Todo, sí, ya está listo. ¿Me puedo llevar uno? Sí, llévalo. ¿Para cocinar? ¿Y esos palitos de qué son? Son limones, son de mi puñado. ¡Qué hermoso! Y tan caros los limones en Cancún. ¿Los limones de oro, lo decimos allá? No, aquí sí. Hay épocas que están muy caros. Aquí no compramos los limones, solo los cortamos. Má, acabas de ver una planta exótica. ¿En serio? Mira. A ver, vamos a ver. No, pero esa, ¿qué planta es, mamá? Esa como lechuguita. Sí, nace a pincón de campo. Tiene hasta flores. ¿Tiene flores? No. A ver, déjame ver. Es lina. Hasta una flor tiene. Ay, qué bonita. ¿Qué bonita? No, no tiene mucho. Qué bonita. Si la tocas. No, no. Está bonita. Son flores silvestres. Silvestres. ¿Qué dejan estos así? Ah, esto es las matas ya secas que cortaron la milpa. Ponen acá los rollos porque este es alimento para el ganado. Ok. Luego, quitan las mazorcas, se ponen allá al sol para después desgranarlas. Y aquí vamos a llevar una calabaza para hacerla así, este, con piloncillos. Esta la vamos a ir a hacer con miel. Ya está. Órale, Sofí. Está dura. Wow, vamos a ver. Oh, qué bonita. Qué bonita. Y esta la vamos a hacer en pedacitos. ¿Y huele esta? Huele en piloncillos. Sí. Y se le pone canela y se cocina al vapor para que quede así con mucha miel. Ah, sí, huele la vamos a hacer. Sabe. Y le gusta cocinar. Miren. Aquí hay una calabaza, otra y más adelantito hay otra. Está caminando la tal y están los invernaderos. Vamos a estar un ratito acá. Está bien agradable. Como hemos estado en el frío, pues sentimos muy bonito estar acá. Comparte, comparte, comparte. Comparte, comparte. Mira, Sofí, hay que juntar guayabas. Oye, pero se quemó esto por el frío. Es por el frío también, mira. Pero varias ya están. A ver. Pero no hay ninguno. Mira, está de mamá. Esa otra está buena, ¿no? Sí. Mira esta. Sí. Cuéntenos, Pajari. Bien dulce. Ya la ves. Natural. Acá hay mucha. Demasiada. Ay. Vamos a ponerla. Ahora le llevas un buen de guayabas, Sofí. Mira esta. Qué dulces están, mamá. Rica. Riquísimas. Dirían en El Salvador que las guayabas están bien cholotonas. Están cholotonas. Y allá hay más, pero no sé. ¿Dónde? Arriba. Y a pesar el pobre palito, ¿no? Que aguantó el frío. Se quedó por el frío. Y ahí, ¿qué están haciendo? Bueno, allí le están haciendo el cajetito a cada maguey. Es como un huequito. Y la manguera cruza acá. Y se están regando. Porque el maguey, la verdad, no necesita mucha agua. Pero de vez en cuando, cuando está recién sembrado, sí es necesario. Y pues todo este terreno, este es de mi cuñado. Todo, todos esos aguacatales que están acá, los sembró mi suegra hace muchísimos años. Y bueno, ella de hecho vivió acá, este, con estas siembras, vendiendo el aguacate. Porque pues quedó viuda muy joven y con 10 hijos. Allí está mi esposo. Dentro de esos 10 hijos. Bueno, y él es su hermano, ¿no? Ah, y anda Pablo, su hermano es el menor. Y anda su esposa, la que está trabajando ahorita allí en la tierra. Porque aquí las mujeres, pues, están acostumbradas igual a trabajar. Yo, pues, les echo porras. Yo agarré. Así. ¿Como cuánto para que se maduren? Estos unos 5 días. Ya están, ya están negritos. Ay, qué bonito. Ya, este, haz. Se recuerdan que en el anterior video les mostré cómo mi mamá estaba iniciando con la preparación de este delicioso pozole. También les compartí de que iba a haber una segunda parte del video y es esta. Porque iba a ser muy largo el contenido. No las quería aburrir. Pero aparte es complicado subirlo desde mi celular. Porque son videos muy largos. Y bueno, lo que sucede es que estos dos videos sucedieron en un mismo día. Y esto fue al finalizar la tarde, cuando ya regresamos allá del invernadero. Y compartimos alimentos. Mi mamá invitó a su cuñada. Y bueno, entonces ya probamos este delicioso pozole de pollo. Mi mamá lo prepara muy rico. Y qué les puedo decir, con una tarde bastante agradable. Que ya podemos estar aquí, digamos, en la parte de afuera. Ha disminuido el frío. Pero aún así se siguen antojando los calditos. Y pues yo sigo disfrutando del sazón, de los guisos de mi mamá. Y les quise compartir, este, la verdad es que son bastante sencillos estas preparaciones. Allá en medio de la muchacha entre el anaranjado acá. ¡Yami! 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 Pues como pueden oír, Sofía se ha hecho de amigas. Y una de ellas es Yami. Y como iba ahí en el desfile, entonces la estaba llamando. Bueno, pues esta es una tarde bastante agradable, fresca. A pesar de que se ve el sol así al final que da en los árboles. Sí, está, está bastante agradable, tolerable, podríamos decir. Y bueno, las personas están pasando allí en la calle. Van llevando atuendos que, pues son muy típicos de acá de la región. Y pues es un momento que nos gusta y lo estamos contemplando. Porque, pues, es parte de acá del pueblo. Ya después, en la nochecita, mi mamá se puso a tostar café porque ella misma lo compra así en grano. Lo pone a tostar en el comal. Y ella me explicaba que hasta que adquiere un color bastante oscuro, es cuando ya está de punto. Lo deja enfriar y entonces ya lo puede moler. Este es un proceso que lleva aproximadamente como una hora. Y, pues, tienes que tener cuidado porque si lo dejas totalmente así, solo, digamos, en el comal, pues puede quemarse. Y entonces habría amargo. Aquí ya está en su punto, como pueden observar. Pero yo lo estuve ayudando a moverlo y ya después ella continuó. La idea es no dejarlo así solito, sino, pues, estarlo moviendo. Y aquí les muestro. Ya estamos, pues, sacándolo. Y allá se enfrió y lo va a meter a esta maquinita que es donde se muele el café. Y ella prefiere mejor así, junto con Gonzalo, porque es un mejor sabor. De hecho, muchas veces le muele también canela. Y, bueno, con estas imágenes me despido para que se les antoje el café. Que sé que a muchas de ustedes les gusta, igual que a mí. Y nos vemos a la vuelta. Si les ha gustado este video, pues, me regalas un like y me dejas un comentario. Y con eso me ayudas mucho. Bendiciones. Bendiciones.